Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Avila, estoy moviendo las manos para que sepan que estoy aquí y que soy yo la que les va a narrar este video. Aquí les voy a presentar los productos que yo considero ideales, básicos a la hora de viajar. Esta es mi maletita especial para viajes y aquí guardo yo mi maquillaje y vamos a comenzar. A la hora de viajar hay que tener muchísimas cosas en cuenta para que no nos estemos llevando cosas de más. Esto tiene que ver con la practicidad, la forma de los empaques y mientras menos lleves cosas y más pueda sacarle provecho, mucho mejor. Lo primero que yo considero súper importante a la hora de viajar es un primer y si consiguen un primer así como este y voy a estarles hablando específicamente de algunos productos porque estos son mis favoritos para viajar. Este de la marca Emani Cosmetics está súper bueno chicas porque es un producto que además de ser un primer también es un serum, es decir, esto va a preparar nuestra piel y la va a hidratar. Esto no puede faltar. Pasamos a la base chicas y aquí escogí la True Match de L'Oreal. Yo uso la número N5. Este es un color True Beige. Es un color súper súper bonito, neutral. Escojo esta base porque me gusta muchísimo su efecto que es satinado, la piel se ve hidratada, además tiene un envase pequeño. Lo único que hay que tener en cuenta es que el envase es de vidrio. Si tienes una base que te encanta y además el envase es de plástico, mucho mucho mejor. Otra cosa que no puede faltar en tu kit de viaje es un corrector de ojeras. Obviamente para que cumpla la función de corrección de ojeras, pero este además te va a servir como prebase de ojos. Este no puede faltar, sobre todo si quieres hacer un maquillaje súper súper ligero porque puedes aplicar solamente un poco de corrector en el área de la ojera para iluminar, aplicar un poco de polvo y tener un maquillaje súper natural. Para sellar todo esto necesitas un polvo y yo voy a estar utilizando, en vez de un polvo suelto, que es lo que normalmente me ven utilizar acá en el canal, es un polvo compacto. De esta manera, utilizándolo con brocha, vamos a sellar nuestro maquillaje. Es mucho más práctico y cómodo llevar un polvo compacto que un polvo suelto, ocupa menos espacio y también puedes llevarlo en tu cartera. Paso a los ojos, mis chicas, y ya saben que yo hice un tag de paletas en donde les mencioné varias paletas que me gustaban para viajar, pero esta específicamente de Crystal Hearts me gusta muchísimo porque tiene muchas características ideales para viajar. Esta paleta tiene un espejo de muy buen tamaño, ideal para viajes. Además, es una paleta súper súper cómoda, es finita, tiene un empaque de cartoncito. Estas son ideales para viajes precisamente por estas características. Además, tiene una muy buena selección de colores, un poco más cálidos, otros un poco más fríos, entre mate, satinados, tiene color negro, que esto es súper súper ideal para hacer cualquier tipo de look y lo más importante que es una paleta no solamente de ojos, sino también una paleta para mejillas. Tiene tres colores de iluminación y un color como rubor que también pueden funcionarnos en este caso para hacer maquillajes de ojos para complementar. Este tipo de paletas son las más prácticas para viajar porque no tenemos que llevarnos muchísimos productos para complementar nuestro maquillaje. Lo único que no tiene esa paleta es un bronceador y aquí vamos entonces a hablar de un punto muy importante que son los productos Travel Size, los productos que son en las versiones más pequeñitas. Como saben, este Ola de Benefit es uno de mis bronceadores favoritos y ya este está pidiendo descanso de todo lo que lo he usado. Además que trae una pequeña brochita súper práctica. Esta sí funciona. Esta es una brochita que sí funciona y por eso aún la conservo. El tamaño de este producto es ideal y súper práctico. Este también nos pudiera funcionar perfectamente como sombra de transición. Así que un bronzer también puede sacarle mucho más provecho. No solamente para broncear el rostro, sino también para complementar el maquillaje. Paso a las brochas y aquí hay un punto súper importante y es utilizar brochas con doble punta. Esto nos va a permitir llevar menos y sacarles mayor provecho. Esta me ha encantado de Manny Cosmetics. Es la número 21 y es una brocha para bases. Tanto como para bases en crema como para bases en polvo. Esta también me puede servir para aplicar el primer. Este que tengo acá también de la marca Manny Cosmetics y también para aplicar la base líquida que la tengo por este lado. Esta punta de aquí también me puede servir para difuminar también mi corrector. Y por este lado con esta punta que es de una cerda obviamente más gordita, una cerda abierta. Esto es una brocha para polvos. Voy a poder aplicar perfectamente mi polvo para sellar. Y además con esta brocha voy a poder aplicar el bronzer, el rubor. Pasando a los ojos tengo estos pinceles de la marca Eco Tools que me parecen súper súper prácticos. Estos especialmente son ideales para viajes porque aquí tenemos esta punta que es para difuminar. Una punta que nos sirve para maquillar nuestras cejas y hacer delineados en los ojos tanto en crema como en polvo. Y por acá tenemos una punta para depositar color y esta perfectamente nos va a servir para difuminar líneas tanto en la parte inferior para aplicar puntos de iluminación. Estos pinceles son súper prácticos e ideales para llevar de viaje o también en nuestra bolsa. Algo que no puede faltar son los labiales en tu kit de maquillaje para viajar. Y mi primera recomendación es que lleves un labial nude. Este tipo de labiales, este tipo de colores son los más combinables. Son los que tú puedes llevar con cualquier color de ropa, con cualquier outfit y siempre te van a hacer lucir súper bonita. Encuentra el nude, el labial en colores neutros, colores nude que más vaya contigo, bien sea un poquito más frío o un poquito más cálido. Y este va a complementar perfectamente tu kit para viajar. Para la noche no puede faltar un labial rojo y yo escogí este de la marca Beauty Big Bang. Son mate, pero no resecan demasiado los labios. Estos están súper, súper prácticos. Además que es un rojo muy, muy encendido que puede ser combinable. Es uno de esos colores que no puede faltar en tu kit de maquillaje y para viajar mucho menos. Porque puede que salga una salida nocturna, a bailar o a una cena y estos siempre, siempre te van a hacer lucir súper espectacular. Tal vez llevando un maquillaje de ojos suave o un poco más intenso, un color rojo siempre va a complementar tu maquillaje de noche. Y tampoco puede faltar un gloss, un lip shine, un lip gloss. Porque estos, si no quieres utilizar demasiado maquillaje, si quieres llevar un maquillaje más bien neutral, muy suave para el día. O incluso utilizar un maquillaje brillosito para la noche, un lip shine va a complementar súper, súper bien esto. Es lo más práctico que puedes llevar en tu kit para viajar. Enchinador de pestañas, porque no queremos estar llevando pestañas postizas y pegamento. Si es posible estamos en la playa, se nos puede despegar la pestaña o se nos mete arena en el ojo. Y qué cosa tan incómoda estar en la noche con los ojos llorosos. Así que mi recomendación es que lleves un buen enchinador de pestañas y que lo complementes con una máscara de pestañas a prueba de agua. Aquí lo ideal es que la máscara de pestañas no se corra. Tal vez si estás en un clima cálido, si estás sudando. A mí me gusta utilizar esta colosal de Maybelline. Esta le da volumen y también levanta las pestañas. Es a prueba de agua y promete durar 24 horas. Una máscara de pestañas con estas características es ideal para viajar. Otra cosa que no puede faltar es un lápiz delineador negro. Y escogí este de la marca de Bisú porque es a prueba de agua. Es importante que los productos que lleves a la hora de viajar, especialmente si vas a la playa, es que sean a prueba de agua para que no se vayan a estar corriendo en tus ojos. Este tiene un tamaño muy práctico. Tiene una punta retráctil. Ideal para viajes porque no tienes que estar llevando sacapuntas. Así que este tipo de productos súper, súper complementan tu kit. Una pequeña esponja es más que suficiente para que puedas entonces terminar de difuminar tu maquillaje. Y en caso de que quieras llevarte tu polvo compacto y no llevar una brocha, una esponjita como esta también te va a funcionar para retocar áreas como debajo de la ojera. O si quieres quitar un exceso de brillo. Estas son muy prácticas porque si se llena un poquito de grasa y de polvo al llegar a tu hotel o al lugar donde vayas a pernoctar, puedes lavarla con un poquito de jabón y listo. Queda perfecta, es pequeña y es muy práctica. Esto es opcional mis chicas y es para que no se estén llevando productos para limpiar brochas, para que no tengan que estar esperando que se sequen y volverlas a utilizar. Esto es un Makeup Brush Cleaner y funciona de esta manera. Solamente tienes que frotar tu brocha acá en este pequeño círculo para que todo el exceso de polvo se retire y listo. Pinceles limpios y listos para volver a utilizar. Chicas llegamos al final de este video y aquí entonces les presento una toma final de mi kit básico para viajar, los productos y las herramientas que yo considero básicas e indispensables a la hora de viajar. Espero que este video te haya sido muy útil, de ser así regálame una manito arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Recuerda que siempre tengo videos nuevos miércoles y domingo en este canal. Bye bye. ¡Gracias!